Hola amigos, bienvenidos a este vídeo, vamos a ver cómo quitar la marca de agua, a esta me refiero de las imágenes de Dalí. Podemos utilizar estas imágenes incluso para fines comerciales, lo podemos ver aquí. Lo voy a poner en español un momento. Tenemos derecho a reimprimir, vender e incluso comercializar, ¿vale? Pero claro, esa de marca de agua puede que no nos interese. Bueno, pues simplemente vamos a ir a una imagen. Pulsamos con el botón derecho. De hecho, esto lo estoy haciendo en el navegador Vivaldi, pero en todo se hace de manera similar. Simplemente tienen que pulsar con el botón derecho y luego ir a inspeccionar. Si eso lo veremos luego después con nuestro navegador. En el caso de Vivaldi, botón derecho, sale este menú y luego inspeccionar, que está aquí en herramienta de desarrollo. Inspeccionar, también podemos haber pulsado control más mayúsculas más I al mismo tiempo. Ahora tenemos que ir a esta zona de la derecha, en elementos. Tienes que localizar esta línea donde pone imagen generada, generated image o algo así. Es que tengo un inglés pésimo. Aquí pone degenerate image. Pues debajo hay como un parrafito, ¿no? Y con un enlace sobre este pulsamos con el botón derecho y le damos a abrir en pestaña nueva. Ya tenemos la imagen sin marca de agua, entonces botón derecho y guardamos imagen. O podemos también copiar directamente para luego pegar en el software o programa que tengamos para editar imágenes. Estamos en Google Chrome, hemos dicho botón derecho, inspeccionar, aquí sale directamente. Vamos a localizar la misma imagen. Aquí está la línea, pues debajo, botón derecho, pestaña nueva. Y aquí la tenemos, botón derecho y ya podemos guardar la imagen. Una cosa más, bueno, en el resto de navegadores se hace igual. De la misma forma, tienen que localizar siempre el apartado de inspeccionar. Ahora bien, si os sale siempre para guardar como este tipo de archivo que no es común y quieren guardar en png o jpg, les voy a recomendar una extensión que es compatible con todos los navegadores. Yo la tengo aquí. Pulso con el botón derecho y ya puedo guardar como jpg o png. Aquí la tienen, la tienda de extensiones. Les dejaré el enlace también para que puedan acceder a esta página directamente. En la descripción del vídeo, como siempre. También pueden guardar con el menú contextual del botón derecho, aquí en Save Images, como lo que sea. Nada más, espero que me apoyen con un like, algún comentario o lo que sea. Muchísimas gracias por la visita.